Vemos presidente en los Estados Unidos después de una semana de tanta incertidumbre. ¿Por qué se demoraba tanto, no? Bueno, lo cierto es que finalmente Joe Biden es el nuevo presidente de los Estados Unidos. Paulo Hueves y el análisis de la definición de esta eterna elección. Muy buenos días, amigas y amigos de Telediario. Como lo adelantamos el pasado viernes, finalmente la fórmula demócrata integrada por el ex vicepresidente Joseph Biden y la senadora por California Kamala Harris ganaron las elecciones para presidente y vice de los Estados Unidos. Donald Trump hasta el día de hoy no acepta la derrota y está hablando de que deben contarse todos los votos legales. ¿Votos legales? ¿Sabrá Donald Trump si hay votos legales y votos ilegales? Nadie, ni siquiera funcionarios judiciales han podido confirmar, ni los abogados del Partido Republicano han podido confirmar ninguna de las sospechas que alegre e irresponsablemente Donald Trump está tirando a través de Twitter, por supuesto. Los electores que hasta este momento tiene el Partido Demócrata son 279, pero todavía faltan contar los votos en Georgia y los votos en Arizona que podrían darle una mayoría que ni el más optimista se imaginaba, 306 electores. Se piensa que va a tener mayoría también en la Cámara de Representantes y en el Senado tendremos que esperar hasta el mes de enero. Eso es delicado porque se imponen políticas públicas urgentes y se impone ampliar el gasto público. Por la cuestión de la pandemia, Estados Unidos está teniendo un peligroso rebrote y según el Premio Nobel de Economía Paul Krugman van a hacer falta 200 mil millones de dólares mensuales como mínimo para poder enfrentar lo que viene en esta pandemia. ¿Los republicanos lo permitirán en el Senado o volverá la máquina de bloquear como hicieron con el mandato de Barack Obama? Mientras tanto, Joseph Biden el sábado por la noche dijo que agradecía a los latinos, a los hispanos, a las mujeres y por supuesto a los afroamericanos. Habló de un mundo más integrado, habló de un candidato de unidad. Dio a entender que podría acercarse más hacia América Latina y esperemos que una vez más el multilateralismo se imponga en los Estados Unidos más allá del bilateralismo furioso que llevó adelante el presidente que aparentemente se niega a dejar su poltrona. Parece más, verdaderamente, un niño caprichoso que un presidente digno de los Estados Unidos de América. Gracias Mercedes, gracias Pablo por la confianza de todos estos días, gracias audiencia amiga de Canal 13. ¿Cómo no va a ser, por último, la principal potencia del mundo si el color de los dos partidos políticos de ese país son el azul y rojo como la camiseta de San Lorenzo?